Vamos con el programa, ¿sabe usted que tienen en común Ricky Martin, Marc Anthony, Chayanne, el general Ricardo Montaner, el grupo Locomía, los chicos de Magneto y los puertoliqueños de menudo? Pues que todas estas megas estrellas y otras más visitaron alguna vez el mundo mágico de Nube Luz, sí, el programa emblema de la televisión infantil de los 90 y que hoy recordaremos, así es que póngase cómodo y súbase a la nube con nosotros para recordar nuestros artistas favoritos, aquellos que alguna vez estuvieron en vivo y en directo en el recordado Coliseo Mauta. A este reportaje de colecciones de Chanet Mori y Ricardo Sánchez. Adelante. Érase una vez que las estrellas de la música estaban muy cerca de nosotros cuando aterrizaban en una nube. Cada vez que el amor es igual, la cosa que es el mundo, déjame escuchar, déjame escuchar, déjame escuchar, déjame escuchar, déjame escuchar. Con el desfile de artistas que pasaron por el hiper famoso programa infantil peruano Nube Luz y cuyas canciones marcaron una época en la chiquititud gúlfica de los 90. Y además recuerde con lúndrica nostalgia cuando los divos del filmamento musical eran aún de carnaval. y hueso ni se les podía tocar. Muy bien. El éxito es indudable. Y ellos se van, vamos. Gracias. Ahora sí, nos vamos a unos cortitos éxicos y ya volvemos. Si usted hizo cola desde las 5 de la mañana para ingresar al inmenso set de grabaciones del Coliseo Amauta y llevó su pliego de cartulina en donde escribió con plumón una frase dedicada a su idolatrada estrella, o coreaba moviendo entusiasta a los llamativos pompones, o simplemente lo vio a través de su tele, póngase cómodo, que el viaje a través del tiempo comienza en un grántico palmaní sur. Los géneros musicales que tuvieron apogeo en los 90 no pudieron ser excluidos del espacio infantil más visto en toda Latinoamérica. Siguiendo el lenguaje gúlfico, recuerda cuántos tatives tenía cuando Ricky Martin pisó Nube Luz con los muñecos de papel. En tone de nuevo, juego de ajedrez. ¡Aplausos! El artista, quien actualmente goza de fama mundial, volvió a Nube Luz con el tema Llamarás. Eran sus primeros años de solistar. Y un cono para ti, lleno, lleno, lleno de gusto, ¿sí? ¿Algún mensaje para los movecinos? Yo creo que pase móvil y lleno entre todos. Sí, pasa. Hace tres años de deseo, hace tres años de respeto, hace tres años pero ahora no es igual. Y ahora sí, con todos ustedes lo que están esperando, Rumba Samba Mambo, ¡Loco Mía! ¡Un aplauso! Rumba Samba Mambo. La presentación en Nube Luz del Cuarteto de los Abanicos y del Vestuario Barroco generó gran expectativa en la prensa, en los niños y en los adultos. Sencillamente, Loco Mía, desató la locura en la nube. Loco Mía, yo creo que ha marcado una época, ¿no es cierto? Por su misma ropa, sus bailes, sus canciones. ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Bueno, nosotros, como ya mucha gente sabe, comenzamos con un grupo de moda. Y vemos que la estética es bastante importante dentro de nuestro show, ¿no? Hay un equilibrio entre la música y la visión. Más en tu boca, quieres ver, solo el cariño de esa noche y vida, mi chiquita, no se cala a ti, no pienses tanto, un beso no se quita. Más en tu boca, quieres ver, solo el cariño de esa noche y vida, mi chiquita, no se cala a ti, no se cala a ti. Más en tu boca, quieres ver, solo el cariño de esa noche y vida, mi chiquita, no se cala a ti, 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 no se cala a ti. Agradecedores de cientos de seguidoras que preferían verlos bailar que escucharlos hablar. Más en tu boca, quieres ver, solo el cariño de esa noche y vida, mi chiquita, no se cala a ti, 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 no se cala a ti. Sí, es difícil, pero si quieres llegar hasta arriba, tienes que trabajar muy duro y eso es lo que estamos haciendo. Aparte de estar juntos todo el día y ensayar, ¿tienes tiempo para ustedes, para, no se, para hacer sus cosas? Sí, mucho tiempo, cuando estamos en Miami hacemos lo que sea, tú sabes. Es mal, una vida normal. ¿Perdón? Una vida normal. Una vida normalísima. Menudo regresó a Nube Luz con los integrantes ya más crecidos. Los finales de cada presentación siempre eran algo accidentados, como aquella vez que casi termina por los suelos, el entonces pequeño Abel Talamantes. Y ahora sí, el éxito es indudable, que ellos se van, vamos. ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Con el popular muévelo, muévelo, el general remeció a todo el poliseo a Mauta, que ese día estaba repleto de gente. ¡Muévelo, muévelo! El cantante panameño prefirió en todo momento interactuar con los nubecinos, poniendo en aprietos a la Cíndelas y Bolmodís, quienes trataban de controlar al público. ¡Muévelo! En Nube Luz, el público tenía la ventaja de ver gratis un concierto en vivo de su artista favorito. ¡Sí, está con nosotros ya, ya, ya! ¡El es Chayán, fuerte y pronto! Como lo fue cuando se presentó Chayán, quien causó sensación con sus pasos de baile. ¡Muévelo, muévelo! Cabe resaltar una anécdota que tuvo el cantante puertorriqueño durante la entrevista larga y amena que le hicieron las galinas después de interpretar Provócame. El programa infantil ya era internacional y se supone que se transmitía en una nube, pero Chayán mencionó que estaba en Perú, aunque segundos después se dio cuenta de su error. Y ahora sí en el Perú, después de cinco años. Estamos viendo el Perú desde la nube. En mi corazón, el blanco más perfecto de mi perdición y como un rayo tu piel cayó y me enamoró. Bastante recordadas son las actuaciones de Pablito Ruiz o Pablo Ruiz, como ya se hacía llamar el famoso intérprete argentino en Transición Adolescente. Divertidas también son las preguntas tipo ping-pong que le hacen las galinas al cantante de Malagueña. ¿Juegas con carritos todavía? No. ¿Te gusta jugar Monopolio? Sí. ¿Jumas a escondidas? No. ¿Te gustan los dulces? Mucho. ¿Eres dormilón? Sí. Dime, ¿lloras a escondidas? Sí. ¿Te dan miedo las inyecciones? No. Ya se olvidaron cómo era Mark Anthony cuando empezó a ser conocido en Latinoamérica. Cuando cantó Si Tú No Te Fueras en la pista de arcoiris de Nube Luz, todavía aceptaba presentaciones sencillas en los programas de televisión antes de convertirse en una megaestrella. Bueno, Mark, gracias por estar con nosotros. Te damos nuestro regalo. Nuestro coro de Nube Luz. La medalla. También la medalla de Nube Luz para que nunca nos olvides. Ahí está. Esto está bien. ¡Mucho trabajo! A pesar de ser líderes en el horario infantil, los sábados y domingos por las mañanas, Nube Luz también tenía gran sintonía cuando recibía la visita de los baladistas. Así tenemos a Guillermo Dávila con el fascín. Es cuando haces la invitación de una mujer fatal que quiere seducir Es cuando todo, todo, este amor que siento te descontrola, te acelera. Dame una mirada. Y cómo no olvidar la presencia de Ricardo Montaner cantando con las salinas en la cima del cielo. Dame un nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame con grito La felicidad De llevarte a la cima del cielo Si recuerda el meneíto bailándolo en su fiesta de promoción, también debe recordarlo cuando Natusha, al interpretarlo, puso a bailar a todo el elenco de Nube Luz Él se pone a adoptar Ahí está que tumba en el elenco original Y ahí, 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 en el elenco Este es el oscrito Este es el oscrito Y es el oscrito Érase una vez que los cansantes famosos bajaban literalmente de su nube y se pasaban a la nuestra La de los niños Por única vez no parecían seres inalcanzables ¡Y de oro ya se puede alcanzar! ¡Wow! Nube Luz, programa emitido y producido por Panamericana Televisión marcó toda una tendencia a nivel mundial en cuanto a programas infantiles Y no puedo dejar de decir que en paz descanse mi amiga Mónica Santa María ¡Qué pena, no! ¡Qué pena! Aquella situación fue muy difícil Nube Luz se vuelve a juntar 25 años después en un show imperdible del 8 al 14 de febrero ¡Vale la pena! ¿Cómo no volverlos a ver? Así que, nubecinos, vayan comprando sus entradas Nos vamos al corte y volvemos con saluditos los prometidos deuda